A todas las unidades 1199. Apoyo inmediato. Código 3. Hospital psiquiátrico Bicol. 184 recibido. Código 3 en 3 minutos. Bien. 184. Lo siento, detectives. Sé que vienen de otro caso, pero vamos a tener que tomar un desvío. Parece grave. ¿Disturbios? Llamaron justo antes de recogerles. Se trata de un homicidio múltiple. Ya hay media docena de unidades allí. ¿Y cuál es el fantasma de ese médico esquizofrénico que descuartizó a sus pacientes? No fue eso lo que pasó. Algunos pacientes desaparecieron. O un escándalo parecido. Ya. Pero acojonan. Joseph, ¿crees que hay alguna relación? Es posible. Pero los informes eran confidenciales. ¿Alguien en la zona? Responda. Central, detective castellanos desde la 184. ¿Cuál es la situación? Cambio. 184, atención. No hay manera de contactar. Radio, cuidado. ¿Hay algún...? Hostia. 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 ¿Y tú, detective Kidman? ¿Alguna idea? No, nada. Seguro que cuando lleguemos sabremos qué ha pasado. Hostia. 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 ¿Qué significa esto? Connelly, llame a la central e informe de lo que pasa. Joseph, Kidman, venid conmigo. Vamos a echar un vistazo. Vale. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Huele a sangre. Muy bien. Atento. Vamos a echar un ojo. No dejes que pase nadie por esta puerta. Seis ojos ven más que cuatro. No sabemos qué está pasando. Eres nuestro refuerzo. ¿Has oído algo? Aquí hay alguien vivo. ¿Está herido? ¿Qué ha pasado? No puede ser. Imposible. Rubik está... Yo me encargo. Mira las cámaras. Quizá nos digan algo. ¿Pero qué coño? ¿Qué coño? Tú. No puede ser. No puede ser. No puede ser. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Dónde está la salida? ¡Gracias! 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 No puedo dejar que me vea ¡Gracias! 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 ¡No, mierda! 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 ¡Joder! ¿No podemos comunicarnos? Estarán todos muertos. ¿Todos bien ahí detrás? Solo unos rasguños. Estamos bien. 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 Lo estaremos cuando nos alejemos. Bien. Un poco más y estaremos bien. 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 Guay. ¡GUAY! ¡Cuidado! 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 ¡Ah! ¡Ah! Cornelie? ¡Ah! ¡Ah! Dios mío... ...Conelie... ¡Suscríbete! 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 ¡Duele! ¡Duele! ¡Oh! ¿Me estabas avisando de esto? Te llamas Leslie, ¿verdad? Soy agente de policía. Quizá pueda ayudarte. ¿Pueda ayudarte? ¡Mierda! ¿Cómo voy a llevarte a un hospital? ¡Hospital! 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 ¿Pero qué coño? ¡Suscríbete! ¡Les darfamos! ¡Esplausos! ¡Señor! Gracias por ver el video. 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 Gracias.